En el día de ayer se comenzó con las reuniones que en el primer momento fue como una presentación que asistieron con un grado de responsabilidad y compromiso que la verdad que yo me fui feliz porque noté en cada uno de ellos un compromiso como representando cada uno de sus barrios en gran número y ahí se le explicó más o menos cómo va a ser la metodología de trabajo a partir de la semana que viene. Los días martes y jueves de al menos tres barrios empezaron una comunicación fluida para recibir las sugerencias, los problemas y actuar en consecuencia. La idea es el diálogo permanente, las puertas abiertas, pero en base a la problemática que plantean en ese momento, actuar. ¿Se planteó alguna problemática que se dé en todos los barrios de manera generalizada? Está prácticamente un hilo conductor de la presencia policial que me plantearon, que ya comenzamos esta semana fuertemente trabajando. Repito el compromiso y el respeto, básicamente con todos esos dos pilares, uno trabaja bien. He notado en una semana un accionar del personal policial que destacar su compromiso porque, repito, tengo mucha gente de la zona y ellos mismos me han manifestado el reconocimiento de la gente, del cambio, de los comerciantes, de las recorridas. Así que eso, bueno, suma en demasía para llevar adelante todo lo que pretendemos hacer en esta gestión. Diálogo permanente, actuar en consecuencia e incluso adelantarnos a los problemas. Se pidió que haya representantes del municipio para atender cuestiones que son ajenas puntualmente a la fuerza policial. Bueno, eso es una iniciativa que me pareció muy buena de parte del senador y parte del intendente. Lo debo reconocer que fue una iniciativa de ellos, cosa que lo recibimos muy bien porque en la mesa de diálogo se tocan varios temas. No solamente el tema de seguridad, se tocan temas que son netamente municipales que realmente nosotros no le podíamos dar la respuesta adecuada. Entonces, si nosotros tenemos en la mesa sentado representante del municipio, el vecino se va con un sistema de saciedad al respecto porque se hace un acta de compromiso para actuar inmediatamente en los días posteriores. Se pidió el desmalezamiento de algunos sectores. Sí, desmalezamiento y parte de iluminación. Y ellos también lo vieron con buenos ojos en la mesa, que haya una mesa semanal y que haya representantes del municipio. Así que muy contento por eso. Repito, la predisposición del personal policial. Me encontré con una predisposición, un ánimo. Y se vio en una semana un cambio que yo noto porque lo veo guiando y controlando. Y la otra cuestión que adelanto, que bueno, tuvimos un inconveniente con una escuela estos días que ya lo hicimos presente. Esta mañana dialogamos con la directora. Le manifestamos el operativo que se llevó a cabo y se va a llevar a cabo sostenido en el tiempo. Eso sí, porque si nos tocan las escuelas estamos complicados. Recepcionamos muy buena predisposición de la directora del colegio. Actuamos y en la reunión de ayer una señora representante de un barrio del FONAVI nos planteó ciertas inquietudes que ya esta mañana ya las llevamos adelante. Creo que esto lo hacemos entre todos. Todas las fuerzas vivas de Villa Constitución y de los pueblos, creo que lo hacemos entre todos. Yo soy uno más de todos, pero las puertas de la Jefatura están abiertas para todo el mundo. Y eso fue bien recibido. Noté una buena recepción de todo eso. ¿Qué tipo de inquietudes se plantearon desde FONAVI o Barrio Domingo Troglio, como se lo conoce? Había operativos policiales, pero no en el horario adecuado. Por ejemplo, me planteaban la salida de los chicos de la primaria, que eran del mediodía, que salían escalonadamente hasta las 18.30. Entonces, hablamos con la directora y a partir de ese horario, puntualmente, por eso estas reuniones son buenas, porque quizás nosotros lo hacíamos a la mañana, al ingreso. Dice, sí, a la mañana está bien, pero del mediodía a las 18.30 salen escalonadamente. Después, bueno, nosotros tenemos como ya una metodología a subir las partes comunicativas, informativas de la zona y una fotografía que nosotros graficamos el lugar donde estábamos, que corregir una serie de inconvenientes que nos plantearon, que es totalmente entendible con ese tema. Y después, llevar adelante ese operativo que te dije antes, que si uno no recepciona los referentes, no tiene las puertas cerradas y no entiende cuál es el horario adecuado para llevar al operativo. Y aprovecho este momento para decirle a toda la gente, porque salió en el tema ayer, por favor, necesitamos la denuncia, sí o sí, al 9.11. En base a la denuncia, al vecino, nosotros podemos implementar determinados operativos, porque ahí tomamos referencia. Si la gente no denuncia el 9.11, se nos dificulta a nosotros, porque quizás el operativo lo llevamos para otro lado y realmente no tenemos la información correcta. Así que le pedimos a la población que denuncie el 9.11. Eso para nosotros es fundamental. La importancia también para contar con una estadística clara de cómo se mueve el delito en la zona. Bueno, siempre se ha hablado de un faltante histórico de recursos humanos en la unidad regional sexta. ¿Esto es notorio ya en una primera instancia, en este primer contacto como jefe de unidad? Sí, ya lo hablé el día que asumí. Las autoridades del Ministerio de Ciudad con el jefe de policía se comprometieron en mandar efectivos en la nueva estanda que sale del ICEP. No obstante, falta personal como en todos lados, pero debo reconocer nuevamente la predisposición del recurso humano que cuenta la unidad regional sexta en este momento. Está a las claras que en una semana yo estoy muy conforme con... Y ahora nos toca lo más difícil, sostenernos en el tiempo. Eso es lo más difícil. Y comienza una temporada estival, mayor vida nocturna, así que todo un desafío también en ese sentido. El desafío es... Uno puede implementar todos los recursos y todo lo operativo, pero lo más difícil es sostenerlo en el tiempo. Y ahí es donde le dije a mis grupos de trabajo que presten atención. El sostenimiento en el tiempo. No me sirve montar un operativo en X lugar y a la semana que no esté más.